Hola, buenos días. Soy Aser de Spice & Art. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Los miércoles son de Venus. Aquí estamos con ella. He vuelto hoy a Valencia. Llevo aquí ya seis días, desde el día 31 de julio, y he venido prontito para grabar. Aún así ya está pegando mis 32 grados valencianos. Estamos aquí en este lugar, que es el Jardín de las Espérides, que me encanta venir a los pies de Venus. Me encanta hacer estos gestos que tú sabes que son pura metáfora. Venus es un arquetipo, es una dinámica, una dimensión que forma parte de tu sistema interno, psicológico. Perdón, que se mueve la cámara, le da una patadita sin querer. Y también del sistema astral, al que está unido este planeta que llamamos Tierra, que llamamos Gaia. Por lo tanto, teoría de sistemas. Todo lo que ocurre, todo lo que hay dentro de un sistema, está profundamente interconectado. Y todo lo que se mueve por un nudo de la red, afecta a toda la red. Por lo tanto, es pura teoría de sistemas. Te invito a que si no la conoces, la conozcas, abras esa parte de tu registra. Casi seguro que ya la conoce. Quizá todavía no lo recuerdas. Sabes que ese es mi lugar. Entonces, desde ahí te acompaño. Bienvenida al canal. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir, por comentar. Vamos generando juntas y juntos un espacio de sanación, un espacio de acompañamiento, ¿verdad? Porque a veces decimos la palabra sanación y como es la oposición a salud, a sanar, quiere decir que estamos enfermos. Y no es eso. No se trata de sanar porque estoy enfermo. Se trata de completar. Entonces, no sé cuál sería la palabra apropiada, pero quizá en este canal lo que estamos haciendo es acompañarnos mutuamente, chicas, chicos, a través de nuestros comentarios, a través de este campo mórfico que creamos al ser un número determinado de personas que estamos despertando, ya sabes, estamos completando aquella información que estaba ya dentro de nosotras, pero todavía en estado semilla, ¿vale? Y desde ahí avanzamos. Muy bien. Hablando de estado semilla, cojo ese hilo. Sabes que no doy punta sin hilo. Entonces, y te recuerdo que estamos todavía en el mood de luna nueva en Leo. Esto ha sucedido, por supuesto, unos días atrás, el 4 por la noche, del 4 noche al 5 noche. Es el día en que está abierto el portal de la luna nueva, mes de AB en Kabbalah. Mira mi web que inicio un curso de Astro Kabbalah. Por si te suena, por si te resuena y quieres avanzar en esa parte de completar. Cosas que intuimos, que ya sabemos, pero nos falta ese puntito de acabar, de encajarlo en este momento, en este avatar que soy yo. Quizá en otra vida lo tenemos seguro. He sido judío, he sido árabe, he sido mujer, he sido niño, he sido indio, he sido de todo. Toda esa información está en mí, está en mi alma, está en eso que llamamos Akash, en eso que llamamos registros akásicos, llámalo como tú quieras, es esa parte interna nuestra que cuando conectamos con ella abrimos una información que ya estaba, ya estaba, ya estaba. Y lo que no estaba, pues lo estamos adquiriendo poco a poco en esta encarnación. Desplegando lo que ya estaba y incorporando una información nueva para evolucionar, para nada más. Entonces, en ese sentido estamos ahí, desde el día 4 noche hasta el día 8, 8 del 8, y no te hago rima porque ya sabes cómo queda la rima, pero desde el 4 al 8 del 8, pues tenemos esta parte fantástica de un portal de activación que es muy importante, dado la numerología, dado todo el proceso que implica la conexión con el corazón, la conexión con el sol, que es nuestro padre, hay gente que no entiende este lenguaje mío. Bueno, os invito a los que veis por primera vez mis vídeos, a que antes de comentar, pues hagáis todo. Simplemente con que veas los 800 vídeos que tengo en mi canal, ya podrás entender mi lenguaje. Es que si no, es muy difícil, porque a veces he hablado de que el sol es tu parte masculina, es lo que está vinculado con tu padre, y la gente que no pilla onda, pues decía, what the fuck, y te decías, what the fuck, what the fuck. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que tú no te enteres? Porque se supone que si estás en mi canal es porque ya se supone. Y si no, si acabas de empezar, pues estás bienvenido. Yo me encanta la gente que está despertando ahora y que en este momento del despertar tiene la curiosidad, la amabilidad y la valentía de lanzarse a esta piscina, a esta agua, y empezar una nueva consciencia. Así que, bien, lo nombro solo para que comprendamos. Si no se comprende, mi invitación es a que hagas todo un repaso, te va a costar quizá un año o dos, pero puedes hacerlo con todos los vídeos que ya hay disponibles en mi canal de forma gratuita. Entonces, avanzamos. Esa semilla entre el 4 y el 8, este portal está abierto, es un momento semilla. ¿Qué quiere decir un momento semilla, amores? Bueno, compañeras, compañeros, amigos, amigas, chicos, chicas, llámese X, que resonamos en esta frecuencia. Un momento semilla quiere decir que es un momento donde todo es posible, está todavía plegado, pero nosotros ponemos la intención de que se despliegue en una dirección y no en otra. Entonces, tú coge, que yo hice ayer la siembra, hoy aún puedes hacerla. Si tienes curiosidad, pídeme información por privado. Yo uso la magia caldea para las siembras conscientes. Perdón, que se me fue la voz con el calor. Entonces, con esa siembra consciente pongo una intención y una acción. Esa intención más la acción dirige este portal en mí hacia un lugar que yo quiero transformar, que yo quiero mejorar, que yo quiero evolucionar. La magia, el hacer siembras, sembrar en luna nueva, recoger en luna llena, no es una magia barata de las que hemos visto a veces en programas o en televisiones o en películas de Disney. Todo eso son metáforas que se quedan en la parte, que además está bien porque es un primado negativo, supongo que entiendes que es esa palabra, primado negativo, y si no, pregúntame y yo te lo responderé en privado. Pues te está diciendo una verdad, solo que te lo dices de una película que es ciencia ficción. Claro, lo que ocurre es que luego la gente dice, Ah, este mira, es que ha visto tantas películas que se ha quedado ahí un poquito, se le ha ido la pinza. O se tomó tantos tripis en sus años 80 que no salió. Pues mírame si saliste aquí, a lo mejor que no saliste aún fuiste tú. A mí me sirvió para despertar el tripi, el peyote, todo lo que hice, escalón a escalón, me sirvió, me sirvió. No lo defiendo, no hago un discurso diciendo que sea necesario hacerlo, solo que en mí fue así. Mi realidad es mi maestra, mi realidad es mi maestra. Por lo tanto, en mi realidad se dieron una serie de circunstancias que han sido mi maestría. Mira la tuya. Entonces, ahí avanzamos. Avanzamos en ese lugar, hay un portal, hay un momento semilla, hay una posibilidad de siembra que mañana, jueves día 8, se cierra. ¿Qué te digo yo siempre? Pues que aprovechemos los momentos abiertos energéticamente, que es la astrología, la terapia y la Kabbalah que yo te hablo, para que la usemos a favor nuestro. A ver, hay gente que a veces puede confundir con mi manera de explicar las cosas en relación con la astrología o con la Kabbalah o como yo lo voy interpretando. Mira, siempre te voy a decir la astrología amén, solo que la uso desde la parte más kabbalística, que es la que para mí tiene más sentido profundo, tiene más coherencia, tiene más autenticidad. Nada más. Luego cada uno habla y se mueve desde donde puede. Cada uno te habla a la feria según le va a él. Yo te hablo de mi aspecto y desde ahí te nombro. ¿Estamos aquí en la Tierra y el astral nos está afectando? Sí, te lo he dicho siempre. Sí. Lo que me diferencia de otras astrologías o de otros canales es que yo no te voy a decir que esto es lo único. Yo te voy a decir que esto es así, somos parte de un sistema, por lo tanto, como te nombro al principio, todo lo que ocurre en el sistema afecta a todas las partes. Sí. Ahora, esto no es un predeterminismo, esto no es una palabra final, esto no es un destino final, esto no es un destino cerrado, esto no es una teología como antiguamente, donde hay una revelación de Mercurio, Júpiter, de astrolatría, donde lo que significa eso está cerrado. No, fíjate, cógete al Gran Lodi, Alejandro Lodi, Amén, Alejandro, cógete a Gritlin, Howard Sasportas, tanta gente potente que ha comprendido profundamente que te va a decir que este arquetipo, que este símbolo, que esta dinámica está evolucionando constantemente, por lo tanto, no podemos decir nunca, esto solo significa esto, esto sería un abuso, una barbaridad y para mí una herejía, punto. Las dinámicas se van abriendo y se van desplegando en virtud de ti, de tu propio proceso, ¿no? Es como cuando hablamos de la revelación de Dios en el pueblo hebreo o en los cristianos, no hay una revelación cerrada, por favor, no existe, no existe. Mientras el mundo siga, mientras el sistema, mientras el universo siga avanzando, no podemos hablar de nada cerrado, nada, nada, y nada es nada. Quédate con estos titulares, nada es nada. Por lo tanto, todo sigue abriéndose, desplegándose, mostrándonos pequeños matices que antes no sabíamos. No es lo mismo haber descubierto Urano, que luego cuando se descubrió Plutón, toda esta información nueva que en el siglo XX el hombre podía adquirir y en el siglo I no podía, por eso no se descubrió en el I, se descubrió en el XX. Todo está ahí en virtud de la capacidad que nosotras, nosotros como humanos, vamos adquiriendo para aceptar, incluir esa información y desde ella amplificar, ampliar, Júpiter, ampliar nuestro conocimiento, Júpiter en Géminis, nuestro conocimiento de quiénes somos. Y ahora con Marte y Júpiter ahí, ya te lo nombro, te lo iba a nombrar al final, te lo nombro ya, es una amplificación acelerada, rápida, de toda esta información. Entonces, qué bien, qué maravilla, estamos en momento semilla, primera capa, ¿vale? Momento semilla, 8 de los 8, Venus acaba de entrar en Virgo. ¡Guau! Mercurio está en retrogradación, 8 del 8 se encuentra con Venus. ¡Guau! Ya te voy nombrando todos los tips, fíjate, primer tip, sol, sol, siempre, sol en Leo. Ahora desarrollo ese primer tip, pero primero te lo nombro. Sol en Leo, todo lo que tiene que ver con tu sol, tu signo solar y los aspectos que puede estar haciendo con la luna, cáncer, casa 12, ahora. Por lo tanto, primer tip, sol, luna, ¿vale? Segundo tip, Mercurio, retrogrado, se encuentra mañana, jueves día 8, portal 8 del 8, con Venus, conjunción de hermanos. Mercurio, Venus, Tierra, para mí, manera de expresar, unas partes internas de nuestras dinámicas psicológicas más potentes, que son las que nos hacen conocer la vida. Venus, Mercurio, Tierra, sol, luna, son los que más información y, por supuesto, Marte, que es nuestra sangre vital, nuestro impulso, nuestra acción. Pero bueno, vamos a quedarnos con eso. Mercurio y Venus, Mercurio está yendo hacia atrás, todavía están en Virgo, se van a encontrar ahí. Venus adelanta, Mercurio atrasa, encuentro, hola, te cuento y luego ya nos volveremos a ver más adelante, ¿vale? Segundo tip, Mercurio, retrogrado, se encuentra y se une a Venus, Venus. Y tercer tip, todo el buen rollismo geminiano, ¿vale? Entonces, desde ahí avanzamos. Tres tips, te los he nombrado ya. Primer tip, ya estoy sudando, madre mía, y encima aquí al ladito del agua, que uno me da nivel Dios. Y además se me ha olvidado traerme lo de los bichos, ya veremos a ver, si no me llevo 30 picaduras. Pero es que como me gusta venir a Venus en cáncer, que es mi Venus, Venus es en agua, no sé cuál es la tuya. Bien, avanzamos. Tu sol, tu signo solar. Hay mucha gente, de hecho hay personas que le estoy haciendo ya el arrebo solar, en cuanto a mi manera de percibir esta astrología cabalística. Entonces, fíjate bien, tu sol, tu sol, ¿dónde está? ¿En qué signo? ¿En qué casilla? ¿En qué área de trabajo lo tienes? Yo lo tengo en casa 3, lo tengo en Géminis, en grado 25. ¿Y qué aspectos hace con la luna, que es cáncer? Ya sabes, luna, hablamos de cáncer. Y cuando hablamos de luna y hablamos de cáncer, pues en este sentido te voy a nombrar mucho qué temores te acompañan, qué miedos estás superando. Porque si no nos estamos superando, quiere decir que tu sol... Vale, aspecto número 1, mi ejemplo. Siempre te voy a hablar de mis ejemplos. Yo sé que mucha gente quiere que le nombre todas las posibilidades de todo. No, cariño, mira, si tú quieres eso, me llamas por privado y hacemos un zoom o hacemos una lectura o hacemos lo que sea. A mí no me gusta dar todo ahí en plan... porque además hasta que yo no estoy con la persona delante, no tengo esa conexión real de campo mórfico, no me sitúo. Y no creo, ¿eh? No creo, yo no. Entonces prefiero no hacerlo. Prefiero nombrarte aspectos que quizá te resuenen y quizá te acompañen. Yo no te voy a dar un libro de recetas, punto. ¿Qué te voy a dar? La posibilidad de que primero despierte en ti el interés, que te conviertas en tu propia guía, en tu propio astrólogo, en tu propio maestro. Y segundo, también todo lo que yo trabajo. Si te interesa y te ayuda, adelante. Entonces, el aspecto este... ¡Hala! Otra patadita. Perdón. Este aspecto es cómo tienes tu sol. ¿Tu sol está en oposición, en cuadratura? Ahí están los temores. ¿Temores a qué? ¿Miedos a qué? Pues son temores y miedos profundos a no estar... A ver cómo lo expreso. Que no nos permiten situarnos de una manera clara y salir de nuestro sistema natal. Perdón. De nuestro sistema familiar san natal. De casa cuatro de cáncer. Repito. Si hay una cuadratura o una posición sol-luna en tu carta, o una conjunción muy fuerte, según en qué sitios esté, es fácil que tú sientas que te cuesta enfrentarte a tu clan. Que te cuesta salir de los programas heredados de casa cuatro, que nos tienen enredados. Esto se llama intrincación en terapia sistémica, que no nos permiten ser nosotros mismos. Que estamos repitiendo programas por miedo a salir a enfrentarnos con una culpa. Esto es muy sistémico otra vez. Inocencia y culpa. Culpa porque estoy haciendo las cosas de una manera diferente. Pero es que es al revés. Es que esa culpa es la adulta. Y la inocencia aquí sería una trampa mortal. Entonces, fíjate bien en todo esto. ¿Vale? Fíjate bien. Yo tengo una cuadratura partil, sol-luna. Quiere decir que durante toda mi vida me ha acompañado muchos temores internos, internos, luna, emocionales, internos, a hacer cosas, a manifestarme, a ser yo mi sol, a que mi sol brille, a que yo pueda ser yo. Hemos hablado de Quirón en Aries. Esa parte nuestra, que es mi ascendente en Aries. Que yo salgo a la vida y cuando he salido a la vida, que no es mi Quirón, mi Quirón está en Pistis, pero mi Quirón en Pistis es todos los quirones de la carta. Todos los jirones de la carta. Entonces, imagínate. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ahí vamos viendo hilo a hilo de este tapiz, que es tu mapa natal, comprendiéndolo y un poquito desenredando nudos. Porque hemos venido a desenredar nudos para liberarnos, no para repetir. ¿Sí? Entonces, fíjate qué bien. Si yo entiendo, mira, mi sol, que está en Géminis, que está en cuadratura perfecta, partil, con mi luna en el mismo... No, perdón, mi sol está en 25 y mi luna en 26. A un grado con... Perdón, cuadratura, 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 potente. Y además entiendo que la parte de Aries, la parte de mi ascendente, está también ahí siendo, ¿sabes? Como siempre, de alguna manera, mi ascendente me ha llevado a... Porque es Aries, entonces, a meterme en unos líos impresionantes. Mi sol, mi brillo, mi capacidad de salir al mundo, conquistar el mundo, al trabajo, el dinero, la vida social hacia afuera, todo lo que tiene que ver con liderarme, sol, y más en Leo, es un liderazgo y es una autoestima muy real, muy auténtica. No es algo como un sol en cáncer que busca la protección, y se siente ahí tranquilito y por eso brilla allí. Ese sol es otra cosa. El sol de por sí, o un sol en Leo, es un sol con una autoestima real, que no necesita que nadie le proteja ni que nadie le aplauda. No, simplemente es y sabe quién es. Entonces, ese es el sol real, que no porque lo tengas en Leo, igual no tienes en Leo, como yo, pero ese es nuestro sol, el de todas. En mi caso, está en Géminis con un brillo determinado, que es esta parte comunicativa, esta parte de información, de bajar y descargar del cielo, como Mercurio, una serie de mensajes que se los llevo, se los doy a todo el mundo, y me meto en el Hades, porque soy el único, Hermes, le lo tengo en Géminis también, Hermes, Mercurio, que tiene la posibilidad de entrar en el infierno y salir, y ya está, eso es mitología. No te quedes con el cuentito, a ver, este chiquito, ¿de qué me está hablando ahora? Te estoy hablando de la posibilidad, de la dinámica interna, de mi Mercurio natal. En conjunción, no están en conjunción, pero están cerca, en Géminis. Sol, Mercurio, Géminis, yo, yo, sí, mi canal habla de mí, sí, quédate con eso, para que luego no te extrañes, porque luego hay gente que te dice, es que, pero ¿qué quieres que te narre las 30.000 millones de posibilidades? Ese no es mi canal. Bueno, ya lo he nombrado, no lo voy a volver a nombrar. ¿De qué habla esto? Habla de que este Sol en cuadratura con la Luna me ha acompañado con todos los hilos que hay, te he nombrado el ascendente en Aries, Mercurio, Sol en Géminis y Luna, que está acompañada nada menos que de Plutón y de Urano en Virgo. Hola, generación Urano y Plutón en Virgo, ¿cómo estamos? Pues, y además en Escorpio nada menos, nada menos, nada menos que nuestro señor Neptuno, Saturno en Piscis, todas estas cositas, que configuran el tapiz que es mi mapa. Yo lo voy desenredando y lo que te acompaño y te invito es a que lo desenredes tú porque es la mejor traducción simultánea, perdón, la mejor traducción simultánea es la tuya porque son tus experiencias vitales. Yo te doy pistas, te acompaño, hacemos cosas juntas, pero es tu traducción simultánea. Bien, entonces, en ese sentido, está este tránsito, perdón, este aspecto luna-sol, ¿qué quiere decir en mi caso? Pues que siempre viene esa parte mía solar, masculina, y de salir al mundo, y de conquistar el mundo, y de hacer cosas, con ese ascendente Marte, ascendente, Aries, 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 Marte, porque su regente, viene con temores, acompañados, y es oposición infinitamente más. ¿A qué me invita esto? Me invita a enfrentarme a mis temores, me invita a enfrentarme y a atravesarlos, a no quedarme ahí, porque si me quedo ahí por miedo, no hago nada, no me estarías viendo en este canal, yo no tendría todas las cosas que he hecho, errores, aciertos, felicidades y dificultades, yo soy quien soy, gracias a todo lo que he andado en este camino, y es mi sol el que está levantado, claro, enfrentándome a temores, que desde cáncer te dicen, no lo hagas de otra manera, que corres peligro, es al revés. Entonces, primer tip, sol en tu mapa, mira cómo está aspectado con la luna, y además, primera pregunta, ¿qué temores has superado? porque si no hemos salido de casa 12 ahora, ahora, con el sol en Leo, casa 12, cáncer, si no hemos salido de ahí, no vamos a poder avanzar, porque luego viene Virgo, hay que darle forma, hay que estructurar cosas, luego vendrá Libra, y cuando ya entremos en Escorpio, es pura muerte, es pura transformación mortal, de dejar caer muchas cosas, que si no las has reconocido primero, no vas a poder hacerlo, ¿entiendes? yo siempre te voy a hablar, de que cada casilla, hay una energía secuencial, si vamos haciendo, porque es que si no, nos quedamos con que la astrología, o los vídeos, me hablan de cosas muy determinadas, pero se quedan aisladas, no, aquí hay un hilo, hay un hilo conductor, que si no lo podemos ver, de dónde viene, es como ver un capítulo 20, de la serie tal, y estamos en la temporada 5, y el primer, no te digo yo, la de líos que hago con la cámara, perdón, y estoy viendo, en la temporada 5, el primer capítulo, no entiendo nada, pero ¿cómo vas a entender? si para entender, tienes que empezar por la 1, capítulo 1, temporada 1, ¿entiendes? está bien, estamos uniendo, estamos ahora superando, estamos saliendo de miedo, chicos, ¿has superado algún miedo, que tiene que ver con cómo en tu familia, o en tu país, sabes que aquí, que hay gente, que en sus países, eso es muy, no puedo comer esto, no puedo hacer aquello, no puedo vestir de esta manera, no puedo enseñar mi cuerpo, no puedo no sé qué, no puedo no sé cuántos, tengo que besar la bandera, tengo que arrodillarme, no sé cuántas veces, tengo que, todas estas cosas que te nombro, y tú me entiendes, ¿eh? hay gente que eso es muy fuerte, quizá porque en su país, el mapa natal, la carta natal de su país, tenga un ultra mega meta cáncer, pero en general, hemos venido a este plano, para que salgamos de ahí, no para que nos quedemos atascados, en mi bandera, en mi religión, en la comida de mi país, en el idioma de mi país, sino que salgas, que salgas compañera, que salgas de tu país, no de tu país, es literal, que salgas, de esa trampa, que puede ser, quedarte en casa a cuatro, ahogada, porque tu alma, te está pidiendo, que hagas cosas, y no las estás haciendo, toda la gente que me oís, por favor, fijaros bien, todos los que os diagnostican, todos, yo sé que esto, ha sonado un poco así, todas las personas, diagnosticadas de depresión, date cuenta, cariño, date cuenta, que, ¿sabes lo que ha pasado? que has ahogado, en tu alma, algo que viniste a hacer, nada más, nada más, olvídate de todo lo demás, reconecta con tu alma, y da el paso, que no te has atrevido a dar, saldrás de ese efecto depresivo, ya está, esto es pura cabala, esto es pura terapia, perfecta, potente, de tu internalización, más bella, algo, has ahogado, algo, has bloqueado, que has venido aquí, a realizar, y como no podemos hacerlo, tu alma, tu cuerpo, tu ser, te está diciendo, de mil maneras, me estás ahogando, ¿sí? cáncer, casa 4, sol, cáncer, casa 4, casa 12, por lo tanto, revisa, ¿has salido de tus temores? ¿has superado algún temor? Pregunta 2, ¿has hecho algo de una manera nueva? Eso solo era el primer tip, llevo 25 minutos, avanzamos, segundo tip, el primero era tu signo solar, y lo que haya podido quedar, ¿eh? de cáncer, casa 12, en este caso, ¿eh? casa 4, ahora mismo, desde el sol aquí, bastante en Leo, casa 12, fíjate bien, que si hay algo, una cuadra, tú, una posición, una conjunción, ¿qué aspectos hace la luna con tu sol? ¿cómo has podido avanzar tu sol o no? Uno, dos, Mercurio retrogradando, lo desarrollaré más el domingo, porque ya me estoy comiendo el tiempo, que se encuentra con Venus, ¿vale? Portal 8 del 8, Venus, Mercurio, toda esa parte, Venus ya está en Virgo, Venus en Virgo tiene muchas posibilidades, depende de cómo estés tú, de cómo está esa dinámica en ti, aquí la tienes, mírala, ¿vale? Entonces, esa Venus en Virgo puede ser, puede ser que sea un poquito, perdona, que se me va la gorra, de Gairo, se me va de lado, puede ser que sea trastorno obsesivo compulsivo, esto es aquí y no se mueve así, ¿conoces a alguien así? Bueno, todo lo de Virgo es así, pero cuando está Venus ahí, ¿eh? Tiene que ser, también es una autoestima, minimalista, una persona que dentro de esa perfeccionitis Virgo, se convierte en una persona donde va a lo esencial, y eso es muy bello, si vamos a lo esencial, vamos a lo mínimo, pero lo importante, nos ayuda, fíjate bien, porque se encuentra con Mercurio, que está yendo hacia atrás, y Mercurio y Venus se ponen a dialogar, en este diálogo que hacen, Mercurio le va a decir, mira, en estos grados que avanza de Virgo, creo que las estrategias que tienes que establecer para que tu autoestima, para que tu valor, para que tu dinero, para que todo esto que estamos hablando, este minimalismo, esto que es importante en tu vida hoy, creo que desde esta manera va a ser mejor, estate atenta, ¿qué quieres hacer en esta temporada Virgo? porque ya el día 22, me acuerdo, 22, 23, entra el sol en Virgo, y ahí vamos ya a tener esa temporada, wow, aunque se activa, ya sabes, con las lunas, pero bueno, fíjate bien, qué importancia, qué minimalismo, qué estrategia quieres focalizar, qué aspecto es más importante ahora en ti, de tu propio valor, de tu propio valor, de lo que tú valoras de ti misma, que antes no lo estabas viendo, quédate con eso, y luego tip 3, ya resumiendo aquí a toda velocidad, sigo nombrándote a Júpiter y a Marte, que por un lado, fíjate, están en mi reino Géminis, ¿me tienen acelerado? No, lo siguiente, y sin me descuido, Marte me puede poner una lengua, que ya me has oído quejarme, en los dos últimos vídeos, de los haters del canal, me sale un poquito así como, afilada, entonces, ojo, estate atenta, no entres en las bajas vibraciones, Marte Géminis, de hablar mal de nadie, ni de todo este tipo de cosas, y si sucede, que me has visto a mí, que me acaba de suceder, no pasa nada, no me asusto, vuelvo a mi lugar, eso es muy importante en la vida espiritual, porque a veces la gente se cree, que porque estemos trabajando en la vida espiritual, tenemos que ser ya, Buda, Jesús, que se, que le pegaban de hostias, y no decía nada, perdona, eso no tiene nada que ver, con la verdadera vida espiritual, si me toca los, me los toca, y lo nombro, y no pasa nada, lo que no hago, es lo que quizá hacía antes, cuando estaba, en baja vibración, inconsciente, donde entraba, en esa dinámica, y me costaba salir, meses, días, años, o simplemente no salía nunca de allí, ahora sí, me doy cuenta antes, afortunadamente, entonces no pasa nada, por un lado, Marte, Júpiter, ahí, pues te están dando la posibilidad, porque es un sextil, de que comuniques, de que hagas cosas, que te ayuden a expandirte, desde ese lugar, de comunicación, y de estudios, que simplemente, nombro otra vez, es recordar, quién eres de verdad, nos vemos el domingo, que disfrutes, de este portal, desde el domingo, abierto, hasta el jueves, a todas las magias, que consideres, que tienes que hacer, que están vinculadas, con tu evolución, nunca, dañando a nadie, ni deseando mal a nadie, ni tampoco, decretando en negativo, solo, busco, mejorar, y ser, la mejor versión, de mí mismo, o de mí misma, feliz semana, como, Gracias.